Mexicanos, como dirían en mi tierra, hay tiro. Ya se lanzó el reto el día de hoy. Este hombre se ardió. Felipe Calderón, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo sus verdades. Quieren checar absolutamente todas las cosas que dijo y contradecir al presidente. Vamos a checar esta historia. Mexicanos, sean bienvenidos a Campechaneando. Como si fuese Vox, señores, ya se lanzó el reto. Resulta que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador indica que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, como dice Fernández de Oroña, es tremendo bandido. Entonces, Calderón dice lo siguiente. Categóricamente rechazo que mi relación con empresas globales, o sea, él no hizo ningún chachullo con ninguna empresa. Hay incurrido en el tráfico de influencias, conflicto de interés y mucho menos en actos de corrupción. Quien afirma está obligado a aprobar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento. La ley prohíbe aceptar cargos durante un año posterior al término del ejercicio de servidor público. Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, cuatro años después de haber concluido el cargo. O sea, Calderón sí se ardió. Vicente Fox le responde a López Dóriga, casualmente, quien acaba de ir a España también. Vicente Fox, junto con, ya vieron que se fue Carlos Salinas, la sobrina de Carlos Salinas, se fue el propio Enrique Peña Nieto, etc. Ciertamente López Obrador no tiene como aclarar su deshonestidad personal. La mañanera me parece el mejor lugar para el debate y las aclaraciones. Felipe Calderón tiene ese derecho. Hasta aquí ya lo entendimos. Obrador dice, este hombre, Felipe Calderón, obtuvo dinero dando concesiones prácticamente de la energía. Porque con Calderón empezó la privatización, ¿eh? Desapreció Luz y Fuerza, por ejemplo. Y se hizo de negocios turbios. Eso no lo vamos a permitir. Calderón se le prende y dice, no, 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 no. Nada que ver, ¿eh? Yo no tuve nada que ver aquí. Si la ley dice que no se puede, yo cumplí, quiero un debate, le dice a López Dóriga. Quiero debatir que Obrador presente las pruebas. Vicente Fox le dice, claro, manito, dale, dale, defiéndete. Eso es lo que dice. Sin embargo, aquí no se explica. Iberdrola comienza a recibir contratos cuando Felipe Calderón era secretario de Energía. Esto empezó antes de su sexenio. Declara ilegales dichos contratos, pero Felipe le vale y continúa favoreciendo a la empresa. La Secretaría de la Función Pública, que es aquella que dice, esto está mal, está aquí. Es como quien cuida que no exista corrupción en el gobierno. A Calderón se pasa por el arco del triunfo estos contratos ilegales y sigue dándole la lana a Iberdrola. Claro, ustedes saben que cuando se da una concesión, pues es lógico que a ti te pasen un pedazo del pastel. Iberdrola nombra consejero a Felipe Calderón, casualmente. Entonces que Calderón no venga a decir, ay, este, yo no lo hice. Claro que lo hiciste, antes de ser presidente inclusive. La gente dice, pero si nunca dijeron su nombre o se sintió aludido, se puso el saco. Yo no recuerdo haber escuchado su nombre en la conferencia, pero si sintió los pasos es por algo. Y efectivamente usted salió con información privilegiada y con eso se hacen muchas cosas. Hasta para valer, ya saben que, vales. Por supuesto que lo niegas, de tarugos lo aceptarías. Miren, yo creo que también hay una de las cosas que tienen que tener. Recuerdan el lamentable hecho en la guardería ABC, en donde Felipe Calderón era entonces presidente de la república. Una de las dueñas de esa guardería era familiar directa de Margarita, nadie te conoce esa bala. Y nunca le dieron una audiencia a los padres de esos 43 niños que lamentablemente fallecieron y que nadie fue arrestado. A esos no les dio un debate, no les dio una declaración. Ah, pero si quiere Felipe Calderón que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya y le diga, a ver, vete aquí, Felipito, di que tú eres bueno. Ese tiro es una babosada. Pero aparte de eso, es tendencia nacional en redes sociales Iberdrola. Ahí le pone la cara a Felipe Calderón. De hecho, Nacho, ya muchos de nosotros habíamos hablado de Iberdrola. Yo recuerdo que también lo nombró Quesadilla. Pero Nacho el día de ayer lo dijo y hoy le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y les digo, dice, Las benditas redes sociales hoy no te pueden dejar en paz si tú incurres en una mentira. Aquí te muestran, óyeme, aquí está el contrato. Óyeme, tú dijiste esto como cuando Ricardo Anaya, ¿Cuándo dije yo que la reforma energética? Y ahí sale, la reforma energética bajará, el precio de la luz eléctrica, el gas y la gas. Mentiras. El propio Enrique Peña Nieto con sus eslogan, que aparte de hacer promesas, las firmaba ante el notario público la gente. Óyeme, lo prometiste, ni madres. Entonces, estos tipos creen que los pueden engañar y son unos santos, ¿no? Son unos santos. Son unos santos. Es lamentable que este tipo de conductas se hayan hecho una y otra vez. Dice, Como si nadie Jalife en México supiera comprar o vender gas. Gracias a los auspicios de la dupla Calderón-Muriño, la rama peruana de Repsol vendió gas natural por 6 mil millones a su matriz Repsol, que a su vez lo revendió triangulando a la CFE en 21 mil millones. Entonces, el doctor Jalife es el doctor Jalife. Ahora va a decir Calderón que Jalife no tiene ni idea. La situación que hoy viven estos expresidentes es la siguiente. Dentro de un mes, vice-capechaneando, la otra vez dijiste que un mes, es que eran dos meses. Eran dos meses a partir de enero. Entonces, en febrero, en marzo, cuando mucho finales de, a principios de mayo, finales del mes de marzo, se hace una encuesta nacional por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde le pregunta al pueblo de México si quiere que se juzgue a Calderón, a Salinas, a Cedillo, a Fox y a Peña Nieto. Ahora, esto que está haciendo Felipe Calderón es defenderse antes de. Casualmente los expresidentes se han reunido en España. Ahí estuvo Fox, Peña Nieto, Salinas, nada más faltaba Calderón. Ellos van a ser un grupo para evitar el castigo que ya viene. De hecho, Obrador hoy habló del sistema judicial mexicano que deja impune, o sea, que no les pase nada a aquellos que incurren en delitos. Y dijo Andrés Manuel, Yo respeto el poder y la autonomía de ustedes, los ministros, jueces, etc. Pero no se les ocurra, ahora en mi tiempo, empezar a solapar actos de corrupción. Se los estoy advirtiendo, se los estoy diciendo en buena onda. Y fue que lanzó la frase de, el pueblo ya está cansado de tanta pinche tranza. O sea, ya se los advirtió, porque los ministros saben perfectamente que si se llega a juzgar a los expresidentes, ellos son los que dan la última palabra. Ahora, Obrador está fraguando un sistema anticorrupción y en donde estos tipos dicen, a ver Calderón, tú crees que no sé que estás ganando millones de pesos con una empresa que tú le favoreciste dándole concesiones en la energía eléctrica. Tú, Peña Nieto, crees que no sé que vendías huachicol y no los de abajo, los de arriba, porque los de abajo, entonces los huachicoleros de abajo, no se roban nada en comparar a los de arriba. Que con buques, porque los huachicoleros de abajo con una toma, no esos cuantos más podían robar, los que robaban eran los de los buques. Directamente de la refinería de Texas, pum, descargaban el diésel, la gasolina, etc. Obrador ya lo sabe. Entonces, aquí queda pauta para que estos tipos digan, oh, oh, sí nos va a llevar la fregada. Sí nos va a llevar la fregada. Mis compañeros han estado constantes, constantes, ¿eh? Y Verdona y Felipe Calderón, que el primero que lo dijo hace años fue el doctor Jalife. No, sí, el doctor Jalife, no podemos compararnos, él es un verdadero investigador, un verdadero hombre de geopolítica, o sea, política internacional. Nosotros somos unos simples personajes de las redes sociales. El presidente AMLO señaló a un expresidente de irse a trabajar como consejero de una empresa que vendía precios altísimos, cotó y subsidio, energía México, en complicidad con una red de corrupción. Hay quienes no lo han visto, voy a pasar rápidamente, es algo pequeño, vamos a escucharlo. Fíjense hasta dónde se llegó, porque todo esto tiene que ver con corrupción. Se llegó a que una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad que contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración, un presidente de la República que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Es que ya ustedes quieren todo y que van a investigar. Yo nada más les digo de que yo voy a terminar y no voy a ser consejero de ninguna empresa extranjera. Bueno, esa es la pregunta. Pero es muy interesante el tema, mucho, muy interesante, porque no sólo fue a este expresidente quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos. Imagínense el nivel de estos tipos, el descaro, que todavía le dan concesiones y se ponen a trabajar en las empresas. O sea, Felipe Calderón, muy, muy gallito con López Dóriga. Ah, yo reto a López Obrador. Calderón, o sea, te van a dar una madrina. Calderón lo dijo fingiendo realmente porque sabe que no se va a dar ese debate, no va a ir. ¿Por qué no va a ir? Obrador lo va a despedazar. Obrador es uno de los hombres más investigados en la historia del México moderno, el CISEM. Igual el New York Times, cuando sacó esto del programa Pegasus, en donde su celular era intervenido, podían escuchar las llamadas, tomar fotografías de donde estuviese Andrés Manuel, captar el audio aunque no estuviese hablando. Es un programa potente, muy costoso, y lo paga el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y no le han sacado ni un solo acto de corrupción a este hombre. Lo investigó Vicente Fox, el propio Calderón, Enrique Peña Nieto, y en la campaña electoral con José Antonio Mit, lo mismo, no le encontraron nada. En cambio a Calderón rascas un poquito el búnker de 100 millones de dólares, que es una porquería. Hablamos de la estela de luz, Iberdrola, la privatización. De hecho, el que pidió el avión presidencial no fue Peña Nieto, fue este hombre. Lo que pasa es que no le llegó a tiempo. Boeing no le permitió disfrutar del avión, y como le entró el coraje, pues por eso quería que su esposa Margarita, nadie te conoce esa bala, fuese presidenta de México. Está bien, bien embarrado, Calderón. Que no me venga a decir, hay este, un debate. Le van a dar en toda la Mauser. Así que señores, nuestro presidente dando muestras de que sí quiere acabar con la corrupción. Y estos tipos ya no saben ni qué hacer, ni dónde meter las manos. Señores, denle me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechani, los invito a ver mis otros videos.